El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, reveló que de forma simultánea se realizaron cinco cateos en propiedades del presidente municipal de Álvaro Obregón para recabar pruebas en su contra por el caso de 10 personas calcinadas en Cuitseo. Ahondó en que los cateos en diversos inmuebles, propiedad del presidente municipal, quien fuera detenido junto con otras cuatro personas el primer día del mes en curso. Se están realizando cinco cateos simultáneos y es en relación al tema de Álvaro Obregón, el Rancho Santa Fe y otras propiedades, que es consecuencia de la etapa de investigación que nos dio el juez para seguir integrando el caso del presidente. Expresó y añadió que el objetivo único es recabar cualquier tipo de evidencia relacionada al caso del multihomicidio que dejó como saldo 10 muertos. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.